Muy bien, ahora sí me dirijo a usted, cruce. Este debate ya está próximo a terminar. Usted ahora tiene la última posibilidad si tiene algo para manifestar. Es decir, ya no como una declaración indagatoria, como lo expliqué al inicio de este juicio, sino si usted, luego de haber transitado estas distintas audiencias y de haber presenciado este juicio, si tiene algo para manifestar. Sí, señoría. Bueno, quería decirle que yo nunca quise provocar el accidente, ¿no? Que fue un accidente y a eso quiero llegar, que se debate esto.